Para los enamorados de la elegancia, Impel Pieles, única en la costa del sol. Impel, empresa peletera desde hace más de 50 años, un claro referente de la alta peletería. Especialistas en la chinchilla y la sevelina, por su suavidad y delicadeza. Realizamos trabajos personalizados al gusto y a la medida del cliente. Visita nuestra colección de abrigos y complementos de las mejores pieles. Estamos en Puerto Banús, en la avenida Rotary, esquina con la plaza Antonio Banderas. Local 21 y 22, teléfono 952 81 70 61. Disfrutaré cada día, porque me atreveré.